Hoy día en la sesión del Consejo Regional aprobamos y aumentamos algunos recursos para continuar con obras emblemáticas y necesarias para la región del Maule, como es el caso del cuartel de bomberos en la comuna de Talca, como es un tema de caminos para la comuna de Colbún y por cierto, este muelle tan anhelado para la comuna de Constitución. Lo que nosotros hacemos con cada una de las aprobaciones de estos proyectos no solamente es generar empleo, sino que darle curso a obras tan necesarias para el desarrollo de la región del Maule y para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de las distintas comunas de la región, porque no hay comunas de primera o de segunda y para nosotros todas las comunas son iguales.